Pachira que chivir, todo es una fiesta que no ¡Sigue con el sol! ¡Sigue con el sol! ¡Ve! 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1,0 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!